Vestido de harapos, tomé la cal en mis hombros, un foco de infección desde mi vientre me está llegando a la neurona, me destroza la convicción, mi forma de vivir luchando es cada vez más un espejismo, sueño que soñé lo mismo una y otra vez, el resistol me seca los ojos, no veo el asqueroso del mundo, yo en los pies del ajeno y el ajeno en los pies del rey, mi boca se seca continuamente, mi saliva ya no quiere volver, posiblemente es la muerte lo que siento hoy y desde ayer, mi cara no es un pedazo de piel, no llega a eso, no hay dimensiones, no estoy grueso, ya no sé si soy un hombre famélico y decidido o un esqueleto esperando no veo amanecer, la pudredumbre del ser me llega al vicio, no me desquicio, nací como vertedero del jardín del edén, solo otro que se aprovecha de mi costumbre, estoy acostumbrado a perder un bote de basura supongo, no creo ser humano, no creo ser un ser, mi ignorancia pasiva creada con odio, me ha orillado a dejar de ser, no hay impetudes del crío que una vez un rico pudiente vio nacer, el burgués ya escogió mi destino, que no piense, que no crezca, se me prohibió cuestionar, se me prohibió crecer, esa es mi suerte.